La cinta de Shape of Water del director mexicano Guillermo del Toro encabeza las nominaciones de los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión BAFTA, incluyendo Mejor Película y Director. La cinta de Ciencia Ficción fue nominada en 12 categorías, entre ellas guión original, actriz principal, actriz de reparto, música original y cinematografía. Las otras categorías en las que la cinta es una de las favoritas es edición, diseño de producción, diseño de vestuario, sonidos y efectos especiales. La forma del agua es una de las favoritas para obtener el BAFTA como Mejor Película y Mejor Director. La ceremonia de los premios BAFTA tendrá lugar el próximo 18 de febrero en la Sala de Espectáculos Roger Albert Hall en un evento anual que es considerado la antesala de los premios Oscar en Estados Unidos, Notimex. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¡Cut! ¡Cut! ¡Cut!